La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa afirmó existe un doble discurso de las autoridades respecto a las autodefensas, pues mientras ellos dicen ya no avanzarán, los hechos muestran lo contrario. El chiste es que hoy tomaron cotija, de repente a mí me desconcierta, lo que firman, lo que hablan me parece muy bien. Hoy en un diario aparece de un lado que firmaron por ya no avanzar más y en la última página dice que avanzaron más. Respecto a si considera que el Congreso del Estado debe ya tomar acciones en cuanto a la ausencia física de los ediles de algunos municipios del territorio estatal, comentó. Pues entiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está haciendo una investigación y que entregará un reporte. Pues es que hay unos de los que no hay, ¿no? Sí creo, esperemos saber qué dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en todo caso proceder. Evitó opinar sobre el tema de oceanografía, pues recordó lo comentado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de que es un asunto entre particulares. Videgaray dijo ayer que oceanografía es un tema entre particulares, entre el banco y la empresa, así que es un tema que tienen que resolver entre ellos. Sobre el tema de una posible intromisión en el proceso de renovación del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, la legisladora comentó. Yo espero que el gobierno entienda que no meta las manos a los que no nos gusta que tomen decisiones en nuestro lugar y yo espero que el gobierno federal lo tenga entendido. Finalmente descartó que el Senado atraiga el caso de oceanografía en el que se han visto involucrados los hijos de la esposa del expresidente panista Vicente Fox Quesada, pues reiteró es un tema entre particulares. Con información de Felipe Barça nos informa, Quasar TV.